Por mi dergada, vivo por tus huesos Por zumo de tu coño y porros de esos Medio barrio preso, el otro medio con juicios y tales Yo ya lo perdí hace tiempo, puta Juego en mi complejo horario Que no es flexible si te tengo Será que nació viejo Que te quiero cerca y la droga lejos, claro Pero a veces es al contrario La tengo en la punta de la nariz y a ti en la otra punta del barrio Que se me va de la mano si somos varios Mil rapeos, mil formas de gobernarlos Estoy empapando de tu sangre en mi new balance Flores pa' tu pelo, besos pa' tu cara O si hicieran el pañuelo, guarras Hacerme la prueba, hijo de puta Eh, doy sustancias varias Me subo los cuellos de las chupas No de los polos Ah, protocolo La bueme aurea Nada que ver con esos morodos Mucho que ver con melivo a galletas Y me quedo solo Ah, San Judas Tadeo No me acepta que le encienda velas Funicula y funicula puro luchano Desde abajo de la ola veo la cresta Si gastaran en educación lo que en defensa Ahora, ¿quién paga la juerga? Guau Nos colgamos las medallas sin ser aletas Yo como chismo solo hago letras Sin fe de ratas Sin fe en la ETA Pero si en la guillotina, María Antonieta I'm so underground, más que rata Metimos la cabeza Güey, el cuerpo fue detrás Pero a ti, ¿qué te pasa? Frente al mic, deja de llorar Funicula y funicula Va, va Todos sueñan con escapar La BOMLDK Pero a ti, ¿qué te pasa? Frente al mic, deja de llorar Funicula y funicula Va, va Todos sueñan con escapar La BOMLDK Sit back, relax and enjoy the ride Rulando al centro con el sirio en el Cadillac Playing the hot shit Que te gusta a ti, es así Boheme, clica, chucho, this is how it is Crecimos como la espuma A tortas como tus putas Con chilabas y mensaje Chilin en la calle Brick Lane con la famí Petit de Junio a Pagin Back to the roots en Rabat Medina Dream, yo Nunca pude odiar Y I don't give a fucking up Sobrevuelo la ciudad Enfermo de lo que me gusta Buena conversación, droga y música Tan solo escupo, ni técnica ni musa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está costando esto? ¿Qué haces? Que sonrías pero me matas por dentro Te juro que te busqué pero ni yo me encuentro Soy el mismo, no me cambió ni la droga ni el tiempo Que si mi amor, que no es mi mejor momento Que hay butres en lo alto, tengo a mi equipo atento Otros son veletas girando donde sopla el viento Y lo que ves, no me cambió ni la guita ni el tiempo Con LDK y la Boheme, que escupo miel Que tengo el panorama con miel por los pies Ella está en mi cama, sabe que todo va bien Si no pillo al jefe como rehén Que mira prima, sigo en el andén Con nuestro tren Amor pa' mi familia y billetes de cien Que lo hacen guapo pero suena no sé quién Tú mírame, yo lo que escribo lo llevo en la piel Pero a ti qué te pasa, frente al mic deja de llorar Funiculo y funicula, va, va Todos sueñan con escapar, la Boheme en LDK Pero a ti qué te pasa, frente al mic deja de llorar Funiculo y funicula, va, va Todos sueñan con escapar, la Boheme en LDK Se mira la pinza quizá, lo que se fue volverá Son ellos los que cambiaron o tú ya no eres igual Me rompo, soy cristal, transparente pero duro Si me jode nos podemos cortar Tengo las manos pa' currar, no pedir No me regalan na', tampoco voy a hacer un drama En cada puto tema, ojalá tuviese mis ojos pa' ver más allá Si tuviese mis ojos seríamos un poco menos canallas Vamos votando como novatos sobre un caballo Todos corriendo pa' ver quién se cuelga la medalla Ellos yo no, no juego a ese rollo Ellos yo no, si voy a por el premio es pa' que pa' ti no haya La delga no falla, la suerte no nos llama Y casi ni se asoma, vamos a dar la talla La delga no falla, echarse la Boheme encima tuya Hasta que esta mierda nos destruya, brother Ha 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 Gracias por ver el video